buenas tardes gente de youtube bienvenidos nuevamente a mi canal el día de hoy les vengo a mostrar aquí en nuestra casa que ya se creció el pasto y como se pueden dar cuenta ya se está montando las orillas sobre el sobre la parte del concreto lo cual hace que se vea un poquito feo está un poco crecido pasé por lo west y vi una guadaña kraftman marca kraftman de 20 voltios la cual me pareció como buena y a muy buen precio estaba rebajada en 99 dólares lo cual es un excelente precio para una máquina de este tipo vamos a hacer el unboxing y la vamos a ensayar a ver qué tal corta el césped listo amigos vamos a hacerlo y para que me sigan paso a paso bien señores como se pueden dar cuenta aquí tenemos la guadaña eléctrica marca kraftman viene en un combo un kit en la guadaña soplador viene con una batería de 20 voltios y su cargador la batería de 2 amperios es un poquito no tiene mucha durabilidad la verdad pero para el trabajo que necesitamos es suficiente al igual hoy también estaba rebajada la batería de 4 la cual es un poquito más extiende su vida de trabajo que es esta que tenemos aquí valió 39 dólares esta batería generalmente está en un precio aproximado de 100 120 dólares la sola batería entonces me parece que el combo que compramos estuvo muy buen precio en low west solo 99 pesitos 99 dólares como se pueden dar cuenta se ve un producto excelente vamos a destaparlo bueno amigos aquí lo tenemos lo pusimos sobre el piso para para el momento de abrirlo alguna pieza caiga violentamente en el suelo que puedan bajar vamos a hacer esto aquí por el mayor de los cuidados cortar esta cinta vamos a cortar la caja vamos a cortar con la mayor precaución ya que estamos utilizando una lavaja la cual puede causar un accidente la vamos a cortar dejar por acá un agujito y vamos a mirar el contenido de la caja inicialmente podemos ver aquí la guadaña con un cartón protector para que esto no se mueva aquí tenemos el soplador ay perdón aquí esta es la guadaña como se pueden dar cuenta vende muy bien trabajada se ve muy cómoda bien diseñada no pesa mucho la verdad se siente cómoda para el trabajo que vamos a realizar se ve muy buen producto la verdad y los que conocen la marca kraftman saben que que es calidad vamos a dejar aquí por aquí un ladito con cuidado aquí vemos que viene el soplador es un soplador bastante grande pensé que era más pequeño la verdad por el tamaño de la caja pero tiene un tamaño considerable compárenlo con mi mano es muy bueno la verdad pensé que era más pequeño y es bastante bastante grande aquí vemos el gancho que tiene para colgarlo en nuestro garaje o donde colgamos nuestras herramientas las herramientas se puedes controlar nuevamente para que quede no nos ha gastado cuando estemos trabajando aquí vemos el botón de encendido de dos velocidades ahí está apagado una velocidad baja y alta también luce muy bien tiene un buen peso no pesa mucho para no cansarnos tanto en el trabajo que vamos a ejecutar la verdad la verdad muy bien marca kraftman se ve muy bueno la verdad creo que lo que se compró por 99 dólares son productos muy buenos que van a cumplir muy bien su servicio vamos a mirar que más trae la caja por el momento pues vamos bien la parte de abajo toca levantar un poquito con cuidado le vamos a tapar acá para evitar que las piezas que faltan sacar no se vayan a golpear contra el suelo porque vamos a tapar acá para que las piezas que vamos a tapar acá para que las piezas que llegaron aquí tenemos la abrazadera o agarraera de nuestra máquina la cual entra presión se le hace un poquito de fuerza para acá se le hace un poquito de fuerza se le va a aplicar los dos botones y nos da la entrada a nuestra atarraera o manía como se quiera llamar se le hace un clic ahí ya quedó perfecto que va ajustado la podemos grabar de posición para que no se mueva la parte que nos quede más cómoda de cuenta en cuenta tiene varios ciclos de graduación creo que la mejor es esta para la posición de trabajo que vamos a realizar perfecto muchachos vamos a mirar que más trae aquí viene otra cosa más pequeña viene con el protector trae medio disco de protector para evitar que las piezas que caigan con el hilo cuando esté cortando nos peguen en alguna parte del cuerpo o salgan disparadas hacia una ventana o pueda causar algún accidente este es un protector de una patica este protector dice que es de 13 pulgadas este va en la parte de arriba va de esta forma aquí tiene la guía de cómo va insertado entonces es cuestión de ponerlo donde es y el baja quitará el tornillo bueno, vamos a buscar un un destornillador un desarmador para poder quitar ese tornillo apretar bien nuestra pieza que encaje y volverle a apretar el tornillo para que esa pieza no se suelte ya regresamos y señores ya conseguimos nuestro desarmador vamos a quitar el tornillo para que nuestra pieza encaje bien aquí la tenemos es un tornillo muy pequeño toca tener cuidado que no se nos pierda ahí ya hizo clic le ponemos nuestro tornillo nuevamente en nuestra guía y apretamos con nuestro destornillador o desarmador como le llamen en su país aquí ya quedó apretarlo lo suficiente para que quede en funcionamiento bien aquí vemos que viene con el hilo de corte viene con un con una cinta protectora para que el hilo no esté suelto o un tape como le llaman acá lo vamos a quitar con mucho cuidado no hay vengalgo no viene nada aquí vemos que ya viene con su hilo aquí lo podemos soltar un poquito el botón para para darle la medida para que nos corte creo que se puede alargar un poquito más esta es una guía para cuando vamos a hacer las orillas los bordes este es el eje de rotación para el corte viene muy bueno la verdad se ve muy bien cruce muy bien nuestra aquí se ve como va a manejar aquí trae una particularidad que lo podemos girar y lo quitamos el candado y lo podemos ampliar para que nos quede más fácil para trabajar y volvemos lo corremos y nos queda con candado la verdad que queda muy bien en la parte de arriba aquí al jalarlo podemos cambiarle la dirección le podemos volvemos a soltar el candado y le podemos cambiar la dirección para que nos corte lo jalamos hacia abajo miren como sale no sé si la cámara está enfocando bien y lo podemos girar miren como gira el disco y ahí se aprieta como ven ya la manilla nos quedó para el otro lado y podemos hacer nuestras orillas de la mejor forma muy bien pensado en esta parte es una máquina de ocelino no necesitamos otra máquina para hacer orillas con esta misma podemos hacer las orillas de nuestro césped volvemos y apretamos aquí ya quedó con candado perfecto amigos entonces esta es la guadaña viene muy bien la verdad aquí la pueden volver a grabar hacia atrás para que la comodidad donde mejor se sientan para trabajar esto por un lado vamos a mirar que más vienen en nuestra caja vienen los manuales de uso generalmente vienen en varios idiomas como ya es costumbre de todos los productos y aquí tenemos nuestra batería es una batería de 2 amperios pequeña esto hace que no sea tan pesado nuestro producto y aquí tiene nuestro cargador de baterías es muy fácil de usar simplemente colocamos nuestra batería a cargar y perfecto dejamos que cargue para retirarlo igual se le hace un poquito de fuerza no tiene mayor ciencia esta parte vamos a dejarla cargar por un rato porque me imagino que viene descargada y al cabo de un tiempo vamos a usar nuestra guadaña para que ustedes se encuentran de como corta como funciona y le den le den una opinión de como les parece que trabaja perfecto amigos entonces vamos a ponerlo a cargar y volvemos en un rato bien señores voy a volver a explicar este paso porque creo que no quedó muy bien grabado el momento de la explicación consiste en lo siguiente para como vemos que esta parte es muy muy corta aquí vemos que tiene la imagen de un candado esta parte la giramos hacia la derecha la soltamos y podemos estirar nuestro mango o palo como le llamen tubo guía y volvemos a girar a la izquierda y ahí ya nos da más rango de trabajo como se pueden dar cuenta es algo muy fácil al igual esta máquina como les dije en el video es dos en uno aquí podemos aquí podemos girar jalamos un poquito hacia afuera y giramos nuestro disco como se pueden dar cuenta acá y gira ahí ya encajó y nos da la opción de poder hacer nuestras orillas ahí ya podemos cortar las orillas esta es una guía para que no no nos pega ya contra el suelo si se dan cuenta como llega ahí en el piso y podemos ir cruzando así para que nos haga nuestro corte perfecto creo que se me olvidó esta parte o bueno no se me olvidó no quedó bien grabado no quedó bien enfocado en la cámara entonces quería volverles a dar esta explicación aquí volvemos y jalamos hacia afuera y volvemos a poner nuestra posición para podar nuestro césped como les digo esta es una máquina dos en una miren aquí ya podemos podar nuestro césped podemos dejarlo pegado al piso si queremos que nos quede bien corto o bueno ya deciden ustedes la medida como les digo es una máquina que viene muy bien bien pensada aquí nos toca para que quede de la mejor manera esta es la posición de prender baja alta miren señores como se ve bonita la carga de la batería parece como un robot una cara y de podría ser un transformer no se ahí está cargando nuestra batería la verdad que viene muy bien diseñado todo lo veo muy bonito no sé qué opinan ustedes pero a mí me hasta el momento me ha gustado el producto toca ver su funcionalidad y que haga el trabajo para lo que fue diseñado pero hasta el momento todo luce muy bien como se pueden dar cuenta vamos a dejarla que cargue y para ensayarla con toda su carga máxima y la vamos a probar en el césped a ver qué tal funciona listo señores ya volvemos bien de aquí le dimos carga nuestra batería vamos a mirar cómo se pone la batería se pone de esta forma aquí van los los dientes metálicos y ella tiene que hacer un clic ahí ya está vamos a proceder a ensayar nuestra nuestra podadora vamos a ver 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 ten la cuenta la vez que corta bien señores ahora vamos a ensayar nuestro nuestro soplador la misma función ahí ya quedó aquí por ejemplo vamos a proceder a prenderlo y ah y ah 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 Gracias por ver el video. No se los olviden de suscribirme y darles comentarios. Gracias.